Disney te presenta la historia del amor más maravillosa que se haya contado, la dama y el vagabundo. Mira quién está allí, primero el reglamento también. La increíble historia del amor a primera vista, donde una dama con refriados modales se enamora de un vagabundo. Ahora tu familia podrá revivir la música. ¿Qué eres tú? ¡Vámonos! Y la magia. ¡Abre los ojos! ¡Una vida peruana puede ser mucho! De esta fascinante película totalmente redigitalizada al video. El clásico de Disney, la dama y el vagabundo. ¡Qué perrazo! Por primera vez en video, llévatelo ahora.